8 Señoras y señores en esta serie de Lancet Baby Extreme Tremendo vuelo Lo levanta el último maldito Desnucadora que conecta directo a la ceja del ring Tomó la silla Tomó la silla Que va a ser el último maldito de los luchas solos Esos hombres Que muchas veces vimos haciéndose virales Luchas en la calle en Tijuana ¡Mortal! Por el medio de la segunda y la tercera cuerda ¡Qué increíble lance! Increíble Lo que acaba de hacer Ya llegó el último maldito Junto con brillante Junior Kratos Que hemos visto en el circuito independiente de la ciudad de Monterrey Luchas en NGX Luchas en Riot Lucha libre Mientras tanto Brillante Junior Haciendo su presentación En arena colisó de Monterrey Directamente de la comarca lagunera Avientan al Commander Por encima de la tercera Sale de bandera Se quedó en la ceja del ring Último maldito Glazo al cuello Patada por parte de Kratos Para que posteriormente regresara Brillante Junior A patear La parte Exterior De Baby Extreme Que a lo largo de este 2019 Hemos visto en dos apariciones de televisión De lucha libre triple A De la misma forma Recientemente ganó la Copa Impulse En la más reciente edición de Lucha Time En el gimnasio Nuevo León Independiente Hoy Haciendo acto de presencia En Pro Wrestling México También con ya funciones programadas Con Nación Lucha Libre El crecimiento de Baby Extreme Ya no solamente es una promesa Ya es una realidad Doble golpe del último maldito Puño cerrado Hacia Dulce Canela Considerado Hoy en día Como el mejor exótico En el norte de la República Mexicana Kratos En la pasarela de las estrellas En contra de Dulce Canela Lo avienta en el juego de cuerda Lo espera El último maldito Aprovechaba el impulso Se lleva con las tijeras Al Diamante Junior Kratos Alcanza a percatarse Sube al cuadrilátero Viene para encarar a Dulce Canela Por el otro lado Baby Extreme Llegó con la tercera La pasada que se lleva Equilibrio perfecto Del Commander Las tijeras 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 Patada del Commander Al rostro del último maldito Ya regresó al cuadrilátero Pide el apoyo de la gente Pide el apoyo de la gente Aplausos Lo motivan Lo impulsan Patada Boca del estómago Patada al rostro Patada a la nuca Después de esas tres Front Cracker Back Cracker Que manera de humillar Al último maldito Reguilete DDT Con el que termina Boom Viene con la estrella Fugaza en corto Una Dos Dos palmadas solamente Por parte de la máxima autoridad En turno Bobby Franco Está reclamando Está reclamando Le dice que contó muy rápido Bobby Franco dice que está en lo reglamentario Rebota sobre las cuerdas Dulce Canela lo está esperando E impulsa Patadas por parte de Dulce Canela Hacia Brillante Le dice tú y tú Vamos a darle duro El empujón de Dulce Canela Y la gente grita Beso 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 Pero Dulce Canela Está concentrado En dar una super lucha Se va con la gente Pide el apoyo En esta primera noche De Pro Wrestling México Abucheos hacia Kratos Último maldito Pide el apoyo Nada La ovación increíble Hacia Dulce Canela Rebota sobre las cuerdas Brincando el obstáculo Ahora lo brinca Desde la altura Bien la manera Espectáculo de Dulce Canela Laza al cuello Alcanza a esquivarlo Hacia el frente Festejaba No se había dado cuenta Que por la espalda Todavía se encontraba Kratos de pie De un solo brinco Llega el tensor de la tercera Con el tornillo Alcanza a levantarlo Hacia atrás Cae de pie Detiene el golpe Lo bloquea A la boca del estómago Doblegando Maroma hacia el frente Con el brazo Besito Que se lleva Kratos Desconcentrándolo Segunda Tercera Equilibrio El Undertaker Se queda corto Tornillo Pasada Kratos se levanta El empujón de Kratos Hacia atrás Dulce Canela Hace que retroceda Maroma hacia adelante Las tijeras De un solo brinco Cayendo en los hombros Cerca de la pasarela Dulce Canela Aún recuerdo Ese mano a mano Que aquí En arena Colizó de Monterrey Tuvo Dulce Canela En contra de Máximo Recuerdo las palabras De Máximo Donde mencionaba Que Estaba sorprendido De la calidad Que tenía Porque no se había Achicado Diamante Junior En contra del Commander Le quería dar la mano Le dijo que no El empujón De Brillante El Commander Ya tomó Golpe directo A la parte del pecho Que retumbó En toda la Coliseo Segunda Tercera Regresa Interna Por la parte exterior Lazo al cuello No consigue nada Codazo Por parte del Brillante Lo toma de la nuca Quería sacarlo Del cuadrilátero No lo pudo Espalda con la espalda De último Maldito Que se encontraba En la ceja del ring Se lo regresó Al Brillante Viene con el DDT Último Maldito Subió al cuadrilátero Patada Le dice a Baby Extreme Tijuana Contra Monterrey Raquetazo Responde Raquetazo De derecha Toma Daca Toma Daca Atraca Atraca La matraca A la segunda Hacia atrás El sentó Bombazo Podía terminar Con el toque de espaldas Pero entró Dulce Canela Al rescate De Baby Extreme Lo toma Con el giro Baby Extreme Se levanta Por el otro lado Dulce Canela Quería darle frente Al Brillante Junior Suplex De forma vertical Que termina Con ese Piledriver El Commander Quiso utilizar El factor sorpresa Por la espalda Canadian Destroyer Por parte Del Commander Hacia el Brillante Girando por el brazo Lo levanta Deby Win Termina Con la rodilla Al rostro A los hombros Atrás Que tremenda lucha Nos están regalando Talento Regiomontano Talento De la comarca Lagunera Gente Que viene Desde la frontera Tijuana Dulce Canela A la ceja Del río Tornillo Hacia el último Maldito Aplauso de Krato Aplauso de Krato Aplauso de Krato Con el apoyo De la gente La tercera El mortal Hacia atrás Mortal Hacia atrás Va corriendo La plancha Del Brillante Baby Extreme En la ceja Del ring Hay peligro Desde la tercera Voló Baby Extreme El Rey del Aire Nueva versión De Monterrey El Commander Está del lado Invertido Llegó a la tercera Que locura Que locura Estrella Fugaz Del Commander Esta es una de las razones Por las que si tú piensas Que puedes llegar tarde A las arenas Estás equivocado Talento Desde la primera lucha Y con Pro Wrestling México Este proyecto De la mano De Conan El Bárbaro Que ahora invade En el territorio Regiomontano Baby Extreme El Commander Va buscando El terzo De la tercera Dulce Canela Dulce Canela Del tope de media Segunda y tercera Estrella Fugaz Estrella Fugaz Esto se termina Se termina Dos Tres segundos Tres 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 segundos Señoras y señores Los vencedores De esta lucha